Creo que no hay nada como el humor para combatir esta ola bolivariana que estamos sufriendo. El humorista de la ABC, el señor Nieto, hacía la siguiente parodia de lo que fue el discurso de Sánchez el pasado lunes. He estado unos días reflexionando. No sabía si valía la pena seguir comiendo tarta. Y quiero compartir con vosotros mi decisión. He decidido seguir. Seguir con más apetito, si cabe. Y no es un punto y seguido, es un punto y aparte. ¿Qué quiere decir que es un punto y aparte? Pues que comes por la parte de abajo que tiene el chocolate. Porque esto no va de que yo me coma una tarta o no. Va de la sociedad que queremos hacer. Porque hay una corriente mundial contra las tartas. Mostrémosle al mundo cómo se defienden las tartas. Es buenísimo. Porque es que además el presidente no solamente dice que va a luchar contra la fachosfera, sino que va a ser el líder mundial de la lucha contra esa ola de mentiras y bulos. Es espectacular. Se chotea de la gente, se chotea. Y tiene el arte de que se termine hablando de los demás. Y esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Porque fíjate Sánchez cómo es capaz ahora de ir. Consejo General del Poder Judicial, desinformación, que es una ley general de telecomunicaciones, que con el Digital Service Europeo se van a fundir a todos los medios de comunicación que quieran. Pero es capaz de que se dé la vuelta a todo y que ahora mismo se esté hablando de que si Vox o el PP tienen que estar juntos. Que si para esto o si lo otro. Pero si es que el problema que tiene este país se llama Pedro Sánchez. Lo que no se puede permitir es que vaya a meter la mano el Consejo General del Poder Judicial, quítate tú que me pongo yo y eliminar, digamos, a los poquitos medios de comunicación libres que ya existen, porque todos los demás están regados con la publicidad institucional, que es de donde sobreviven. Entonces estamos ante una situación gravísima donde un presidente, por cierto, está por encima del cargo público siempre que su amor hacia nadie. Y eso debería quedar muy claro. La verdad es que yo quería recordaros también que las negociaciones en Bruselas, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, mediadas por un observador extranjero, como ese que ahora dice, que las leyes de la concordia que han aprobado esos gobiernos formados por el Partido Popular y Vox, pueden ocultar ataques a los derechos humanos, unos informes que se han hecho, que ahora los quieren vender, de que los ha hecho la ONU, pero que se han hecho encargados por el presidente del gobierno de la nación. Bueno, pues esto sucede 15 días antes de que monte el numerito Pedro Sánchez. Es decir, en un momento en el que Europa dice, bueno, mira, yo ya estoy harto de este paripé, yo me retiro de esto, va a haber elecciones a la Unión Europea, yo no me voy a mojar, no voy a tomar esta decisión y deja solos al Partido Popular y al Partido Socialista en una negociación, pero hay que salvar la cara en Europa. ¿Y cómo salva este señor la cara en Europa? Pues montando un escándalo que dice, oye, esto no puede ser y advierte, cuando has dicho antes que advierte a Bildu y advierte a los separatistas, advierte también al Partido Popular, diciéndole, o pasas por el aro que me acabas de reventar, la negociación en Europa o haremos lo que a mí me dé la gana. Por eso vuelvo a insistir, es el momento en el que el Partido Popular, después de haber sido parte en ese paripé en Europa y haber aceptado que desde fuera se venga a vigilar la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, diga claramente, se acabó. Con Sánchez nunca más, porque decían, nosotros venimos advirtiendo de esta agenda desde hace más de cuatro años que pusimos el pie en el Congreso de los Diputados. Entonces, no se podía saber, no se puede decir. El Partido Popular probablemente seguía pensando que hay que avanzar hacia acuerdos de Estado, etc. Pero es que Sánchez ya ha planteado que no tiene ningún acuerdo de Estado y que el Partido Popular tiene que tener cordón sanitario. Lo ha verbalizado ya. Lo dijo en su discurso de investidura. Se está señalando a los sacos. Y con los medios de comunicación, sí, pasa exactamente lo mismo. Me vais a disculpar, pero tenemos con nosotros al director de Castellón Confidencial, Albert Castellón. Gracias por acompañarnos, Albert. Muy buenas noches. Un placer. ¿Qué tal, Luis? ¿Equipo? ¿Cómo estáis? Bueno, pues Castellón Confidencial, Distrito Televisión, Actual, el Confidencial Digital, Libertad Digital, The Objective, Voz Populi, OK Diario, en fin, todos los medios que no son parte de la sanchosfera forman parte de la fachosfera y, por lo tanto, están en la diana del gobierno. Lo peor son las formas. Es decir, que me manden a través de redes un mensaje cuatro abogados, que entiendo que son de Ferraz o les pagamos todos, y digan, o cierra usted el canal o le llevamos a tribunales. No retire tal o cual información, que no es verdad. No, no. O cierra usted el canal o le llevamos a tribunales. Es propio de la noche de los cristales rotos, ¿no? De cualquier ataque similar de dictadura. He ido descubriendo que esas páginas están llevadas por cuatro abogados muy cercanos a Sánchez, como digo, creo que pagados finalmente con dinero público, y van hurgando a ver qué hay en digitales con más o menos seguimiento, y cuando ven algo que creen que pueden amedrantar, lo amenazan. Es un sistema absolutamente dictatorial, y entiendo que habrá gente que dirá, pues, cierro el canal, ¿no? O me dedico a otra cosa ante la amenaza de llevarte a tribunales. Es una pura mafia. Albert, además has sufrido también la presión por parte del gobierno, porque publicaste que después de que el gobierno decidiera, perdón, Sánchez, decidiera seguir al frente del gobierno, Israel ha decidido colaborar en el asunto Pegasus con la justicia española. Claro, es que ellos dicen que esto es bulo, que es una falsa noticia. No sé, pero yo llevo 40 años dedicándome al periodismo, losada tú más o menos, y lo que cuesta conseguir una fuente externa, internacional, fiable, que llegue desde Israel, que tenga una relación directa con el Mossad, y que me diga, sí, tenemos acceso a la información del Pegasus, y sí, hemos dado buena parte de esa información al espionaje francés, porque con Marruecos Israel ahora tiene buenas relaciones, etcétera, y todo eso en el origen, ya sabéis, que es inteligencia de Marruecos. Bueno, y sí, y me dicen, esperábamos que dimitiera, y como no lo ha hecho, pues soltaremos pequeñas partes de la información del Pegasus. Sí, sí, hay una parte, por ejemplo, que ya tiene un alto mando de la UCO, de la Guardia Civil, y van a seguir soltando, porque ellos creen que es un riesgo para Israel la presencia de Pedro Sánchez, no me extraña, viajando por todo el mundo, representando la tierra de los palestinos, ¿no? Y esa locura es una acción que está llevando a cabo el Mossad. Yo entiendo que al gobierno no le guste saber estas cosas, pero es que eso es mi trabajo, no el suyo, mi trabajo es ese, es averiguar... Publicar la información, Albert, publicar la información que le gusta al gobierno es propaganda, publicar la información que no le gusta al gobierno es periodismo, así de sentido. Es tremendo. ¿Qué es una noticia? Algo que molesta a alguien, esa es la definición básica. Albert, te quería preguntar sobre dos noticias que son inquietantes. El Departamento de Estado de Estados Unidos denuncia el acoso a los medios por parte del gobierno Sánchez, y la Unión Europea dice que el incremento de la publicidad institucional corre el riesgo de privilegiar a los medios afines. ¿Estamos viviendo malos tiempos para la libertad de prensa en España? No te creas que es mala noticia la segunda, yo creo que es buena. Es decir, a partir del 20 de mayo la normativa europea obliga a decir a los medios qué cantidad reciben de dinero público. Oye, yo quiero saber de qué vive el plural, el diario punto es, el 20 minutos, la cantidad de medios que sabemos están doblegados, arrodillados al gobierno. Yo quiero saber cuánto de mis impuestos van esos medios, y a día de hoy es imposible, solo lo podemos saber un poco de las televisiones generalistas y para de contar. O sea, que tan malo no es. Pero que estamos viviendo en España un macartismo sin precedentes, no te quepa duda. Es decir, esto lo empezó cuando era vicepresidente el señor Pablo Iglesias. A partir de ahí empezó a señalar con nombre y apellidos, no a un grupo de medios. No, no, con nombre y apellidos a periodistas. Y Sánchez se ha sumado a los pozdemitas, se ha convertido en el mayor de ellos, señalando medios, atacando a la prensa libre. Es un verdadero riesgo para la población. Esto es un sistema en el que primero se compra la prensa, luego se asaltan las instituciones, más tarde se subvenciona la mitad de la población y estamos en ese punto en el que ya queda muy poco para que esto sea una dictadura. Muy preocupante el escenario, así que hace falta movilización ciudadana, periodistas valientes y justicia independiente. Albert Castellón, muchísimas gracias y muy buenas noches. Los ha dado un abrazo estar contigo. Gracias. Bueno, enseguida hablamos sobre el ataque a la justicia por parte del gobierno, el rodillo que está planteando Pedro Sánchez al Poder Judicial. Pero antes vamos a hablar de esa vocación censora por parte del Ejecutivo y de ese discurso, ese mantra de los medios o pseudomedios y páginas web que siembran bulos y rompen la concordia y la convivencia ciudadana. Bueno, el propio presidente que denunciaba esas supuestas fake news la genera en la propia entrevista cuando dice del líder de la oposición, el señor Feijo, que dijo lo que no había dicho. Atentos al ataque que realiza Pedro Sánchez a Feijo acusándole de decir que pretende que su mujer se quede en casa sin trabajar. El señor Feijo ha dicho textualmente que lo que debía haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar. La familia en la que creo y quiero que crezcan mis hijas es una familia y una España en la que las mujeres no tengan que renunciar a su carrera profesional por la carrera profesional de su marido. Fíjense lo que dice. Pedro Sánchez dijo textualmente que quería que su mujer se quedara en casa sin trabajar. Textualmente. No es una interpretación de Pedro Sánchez, sino que está repitiendo, haciendo una quotation de lo que estaba diciendo el señor Feijo. ¿Y qué es lo que dijo Feijo? Esto. Usted puede ser presidente. Usted tiene una mujer que tiene una carrera, una carrera laboral, además de éxito. Y no le va a pedir a usted que deje de trabajar, ¿no? No, evidentemente. Ahora bien, lo que sí le voy a pedir es que no tenga contratos con la administración pública, ¿no? Y que le voy a pedir es que si tiene sponsor para hacer su trabajo y resulta que esos sponsor son posteriormente adjudicatarios de la administración pública, eso no se lo voy a consentir. Pero ¿sabe lo que pasa? Que jamás lo haría. Ella no lo haría. Pues obvio, porque la mujer del César tiene que ser honrada y parecerlo. Y desde luego Begoña Gómez no lo parece. No sabemos si lo es. Lo decidirá la justicia. Pero parecerlo, la verdad es que no. Porque eso de firman una carta de recomendación para una empresa que después va a una contratación pública y resulta que en esa contratación pública se valora positivamente la carta de recomendación. O sea, la mujer recomienda por la mañana y el marido resuelve por la tarde. Un poco feo, ¿no? Pero en fin, lo sorprendente, Luis María, es que el propio presidente que denuncia los bulos los genera en la misma entrevista inmediatamente después. Y es el censor. O sea, lo tiene todo. Todo, todo. Entonces, estamos llegando a un punto de decir, oiga, vamos a ver, si hay una investigación judicial en curso, ¿no?, contra su mujer, lo mínimo que hay que esperar es a una resolución. Bueno, y estaría muy bien que diera explicaciones. A una resolución. Yo creo que los ciudadanos nos merecemos esas explicaciones. Lo segundo, que el señor Feijón no ha dicho lo que el presidente del gobierno ha dicho que ha dicho. Por tanto, el que ha dicho que él había interpretado que todavía, no, no, dice textualmente. Es que es un cachondeo, se cachondean de la ciudadanía, se ríen en la cara. Es decir, este hombre tiene... No, tiene las narices de salir públicamente, decir una cosa que Feijón creo que acierta en decir lo que está diciendo hoy mi mujer. Es que no se lo tengo que pedir yo. Ella misma diría, por la situación en la que estoy, yo, pues me pido una excedencia. ¿El conflicto de interés? Eso es evidente, evidente, porque el conflicto de interés es evidente. Y entonces, lo que dice Feijón, bueno, pues bueno, estará de acuerdo. Ahora, lo que dice Sánchez, oiga, usted está diciendo que se están propagando bulos y usted está contando una falsedad. Pero lo que está haciendo es convertir un problema de tráfico de influencias en un problema de feminismo. Es decir, lo que está haciendo es derivando el problema hacia el feminismo. Bueno, tratando de hacerlo. No, no. Sí, pero muchos lo cogen. Haciéndolo. Es decir, el problema ya no es el tráfico de influencias que haga Begoña Gómez. El problema es de un presidente que permite que su mujer trabaje a un presidente que quiere tener a su mujer metida en casa. Ese es el escenario que pretende que... No, no, es el escenario que ha planteado. Y es el escenario que va a repetir de forma incansable para que la extrema derecha venga a meter otra vez a la mujer en casa. ¿Pero tú crees que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad? Sí, ese es el tema. Que eso repetido cientos de veces con un aparato mediático lo suficientemente potente hace que la izquierda... Vamos a ver, el feminismo está roto... En mi opinión no es una mentira repetida mil veces, es una mentira repetida mil veces. Y por eso es tan importante que la repitamos mil veces aquí. Que en el socialismo ya lo hizo con Goebbels, que lo hacía a la perfección y lo repetía hasta la saciedad. Pero Luis, hay una cosa más. Perdóname que te interrumpa y enseguida termino. Que es que el feminismo está dividido y es necesario volverlo a unir tras Pedro Sánchez. Y aquí lo que estamos haciendo es agitar de nuevo, lo que está haciendo, perdón, Pedro Sánchez, no se me vaya a entender mal, es agitar de nuevo la bandera del feminismo contra la derecha con un enemigo, claro, da igual lo que diga Feijóo, da igual cuántas veces se explique, es el relato. Pero bueno, fíjate que la estrategia está muy bien si fuera verdad. Pero es que es mentira, pero es que es abiertamente mentira, por el señor que está denunciando las supuestas mentiras. Don Luis, pero ¿dónde se va a contarlo? ¿A qué cadena se va a contarlo? Aquí se va a decir que es mentira. Se va a ir una cadena como esta o se va a ir a una cadena como las que no están. Se va a la televisión española que es la del régimen. ¿Por qué no le ha preguntado los dos periodistas que estaban ahí en el plato con él que si es verdad algo de lo que sale de su mujer? Digo, porque si es un bulo o si es mentira, porque usted no lo desmiente y él lo está viendo todo. ¿Por qué el Israel no lo va a culpitar? Porque no tiene capacidad, porque no lo puede hacer. Bueno, sí, sí, está claro. Yo lo invitaba aquí. Claro, sí, sí, estaría bien que dé explicaciones, que yo creo que la ciudadanía se merecen unas explicaciones, que se han publicado más de 100 noticias sobre Begoña Gómez. ¿Por qué no se dan explicaciones? Si el presidente del gobierno viene a esta cadena, se haría viral. Está usted invitado, señor presidente. Y yo creo que estaría muy bien que viniera a esta cadena y a este programa a dar todas las explicaciones que quieran. No va a haber edición, no va a haber censura, podrá explicar lo que le parezca oportuno y, por supuesto, preguntaremos lo que nos parezca oportuno. Luis, te auguro menos suerte que a la pija y la quinqui. Invitación no, la invitación queda hecha. Bueno, tú has dicho antes que la esperanza es lo último que se pierde. Sí, sí, sí. Yo también tampoco la pierdo. La pija, la quinqui y Luis losada. Bueno, salvando las distancias. Y el presidente decía que los medios de comunicación, esos supuestos pseudomedios, dice de medios de comunicación, páginas web, como despreciando, páginas web. Una de ellas, esas páginas web, es el debate. Página web, bueno, resulta que el debate es un medio de comunicación con un millón y medio de electores diarios. Hombre, alguno más que el país, a lo mejor, ¿no? Me parece. Un poco de respeto me parece que se merece. Que ha cometido un fallo, que lo corrija. Que se ha saltado las normas deontológicas, que lo pague. Que ha incurrido en un delito, querella al canto. Pero atacar desde el Palacio de la Moncloa y desde el Partido Socialista a un medio de comunicación es inaceptable. Así que el director ya ha tenido que defenderse. Vean. Pero ese punto y aparte consiste en cerrarnos la boca a los periodistas. A unos determinados periodistas. Porque nos encontramos que otros periodistas quieren que también nos cierren la boca a determinados periodistas. Y además, el partido que se autoproclama progresista resulta que está incluso hasta contra el progreso tecnológico. Y ha decidido que los medios que imprimimos, por decirlo de alguna manera, nuestras informaciones en el mundo digital no somos medios. Somos unas páginas webs. Los pseudos medios de comunicación, unas páginas webs, como tratando de desprestigiar a estos medios de comunicación. Es alucinante, ¿no? Porque la pueden cerrar. Porque a través de un órgano administrativo, del Poder Ejecutivo, se va a poder cerrar los medios de comunicación que son páginas web. Cuando el debate no es una página web, es un medio de información. Es un periódico. Es decir, usted no puede cerrar un periódico sin una orden judicial. Están parados por un título, o sea, por un precepto de la Constitución. Por eso se están buscando, se buscan las triquiñuelas procesales y judiciales para intentar cerrar un medio de comunicación. O sea, que eso es lo que empezaremos a ver ahora en diferentes ocasiones. Bueno, claro, sí con Telegram, pero bueno, el caso este concreto, con esos medios que a lo mejor son digitales, que de alguna forma, a lo mejor no reúnen los requisitos para ser un medio de comunicación, o sí, en función de, lógicamente, de lo que paguen ellos o lo que tengan ellos declarado como medio de comunicación. O sea, porque tú sabes que cuando tú te inscribes una sociedad, inscribes una mercantil en el registro, tú tienes que a qué se dedica, es decir, a un medio de comunicación, si es un periódico... El debate, obviamente, es un medio de comunicación, no hay ninguna discusión, ¿no? No, 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 pero bueno... Y el confidencial también, y el diario también... Pero para poder cerrar, digo, por una censura, una determinada información... Para poder cerrar, lo que hace falta es establecer un sistema dictatorial, porque en un sistema democrático hay libertad de prensa. Pero si ya lo han hecho todos los dictadores, si ya lo han hecho anteriormente, ya lo hizo Castro en su momento cuando llegó, que aunque estaba apuleado todo, lo hizo el Borila Rojo cuando llegó a Venezuela, Caracas, que ahí se vivía muy bien y había una hace de democracia, pero a más real, con unas garantías, por lo menos, constitucionales y un sistema de poder vivir en un Estado de Derecho más o menos normal. Y se hizo mucho dinero, cosa que han expoliado, evidentemente, pero en el caso este van concretamente a lo que ellos saben que pueden, que como decía de don Luis, la facilidad que tiene de poder ir procesalmente para poder meterle mano y cerrarlo. Inventarse cualquier triquiñuela, como digo, para poder cerrar un medio de comunicación. Sería demasiado... Vulnerando, lógicamente, uno de los títulos más consagrados, que es la información, los medios de información. Es que es gravísimo. Si en la libertad de prensa no hay democracia. Pero sería demasiado evidente. Yo, de verdad, pienso que no va a ser tan evidente. Va a ser mucho más sutil y mucho más civilino. Porque es una persona que calcula muy bien los tiempos. Y antes del cierre, que podía llevar a la victimización de ese medio y podía incluso levantar a la opinión pública en contra de ese tipo de decisión, va a venir la extorsión. Va a venir el señalamiento. Va a venir el ahogamiento económico. Veremos cómo determinados periodistas... Mira, ayer, por ejemplo, estábamos en Sol y Pilar Cernuda, que yo creo que no es una persona sospechosa de pertenecer a la fachosfera, no aplaudieron los diputados del Partido Socialista que estaban presentes cuando se le galardonó con una medalla por el grupo Crónica que ha entrevistado a todo el mundo, a gente de uno y otro color. Y no es porque hicieran un boicot a ese acto como ahora hoy con el tema de los toros. No, no, no. Que ayer los diputados del Partido Socialista incluso bailaron al son de OBK. Pero cuando había que aplaudir a Pilar Cernuda, que parece que se está desviando de la línea, dejaron de hacerlo. Porque están en el muro. Porque están en la cultura del muro. Y entonces comenzará el señalamiento. Comenzaremos a ver cómo a determinados periodistas se les señala, pero no al medio de comunicación. Sino a esa persona como persona non grata. Y empezará la persecución pública, la opinión pública en contra de esa persona y se les machacará, se les cancelará públicamente. Ojalá presentase su cara más salvaje y mañana se decidiera a cerrar el debate. No. Y empezará la política del miedo. Porque es mucho mejor intentar conseguir que el debate le tenga miedo a Pedro Sánchez y no le critique que cerrar el debate que hace una víctima. Y esto es lo que vamos a ver. Por eso tenemos que estar muy alertas. Siempre les quedará franco la carta. Sí, y sacarán la carta de Franco. Y las veces que sean necesarias. El franco modín está un poco gastado. No, no, ya, ya. Pero que siempre les queda cuando tienen recursos. Pero mira lo que es la ley de Concordia. Mira la ley de Concordia. Ese es otro bulo que ha salido hoy. Todavía en Aragón no se ha tramitado una ley de Concordia. Y sin embargo en el informe se menciona que esa ley es lesiva para los derechos humanos. Es que la política del bulo está en todos los ámbitos ahora mismo. Pero tenemos con nosotros a Guillermo Rocafort que tiene información interesante sobre lo que ha ocurrido últimamente. Porque uno de los elementos más importantes de esta última semana ha sido la entrevista de Pedro Sánchez en Televisión Española. Donde estaba Silvén Chaurrondo, como saben. Bueno, Silvén Chaurrondo en Televisión Española y el señor Forte. Bueno, pues Silvén Chaurrondo que parece que es la portavoz oficiosa del gobierno. Resulta que según Guillermo Rocafort se ha marcado un Begoña Gómez. Es decir, que ha puesto su empresa, esa con la que factura más de medio millón de euros de su dinero y del nuestro, de todos los españoles para hacer propaganda progubernamental. Resulta que ha vendido su empresa a su marido y por lo tanto ella ya no es responsable. Ahí estamos viendo la información de esa denuncia que ha realizado Guillermo Rocafort. Guillermo, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, querido amigo. Menudo Begoña Gómez se ha marcado, ¿no? Sí, Begoña Gómez o Manuela Carmena, porque ya como vemos los patanegras de las mujeres de la izquierda pues le endosan a sus maridos toda la responsabilidad y los usan, yo no sé si como testaferros o como personas intermediarias, pero ha sido muy llamativo que habiendo constituido la sociedad en el 2023 y habiendo firmado suculentos contratos con Radiotelevisión Española, que son declarados además confidenciales, justo después de firmarse esos contratos confidenciales, después de las elecciones de julio del año 2023, donde Silvio Enchorrondo ya lo mismo tuvo ese papel estelar totalmente partista y sergado, pues efectivamente localicé en el boletín oficial del registro mercantil y quiero insistir en que son datos públicos, porque aquí lo fácil va a ser que digan que es un bolo, desinformación o directamente decir que son datos fiscales ilegalmente exaídos. No, eso lo hace el Gobierno. Yo lo que he hecho ha sido localizar efectivamente en el boletín oficial del registro mercantil que Silvio Enchorrondo le ha vendido la totalidad de su sociedad, Sucum, Comunicaciones Sociales Limitadas, a su marido, el tunecino, al objeto de que ella, digamos, no aparezca ya como accionista. Ella no es la que recibe el dinero, exacto. Y mucho cuidado con el boletín oficial del registro mercantil que ahora que viene la ola censora, igual lo cierran, basta la broma. Pero es inquietante eso de que Transparencia no da información sobre el contrato de Silvio Enchorrondo. Hombre, pagándolo a los españoles, me parece que tenemos derecho a conocer cuándo, cómo y por qué y cuánto, porque no es un secreto de Estado, ¿no? Efectivamente, bueno, en el 2021 yo pedí el Consejo de Transparencia, me dio la razón y Radio Televisión Española me tuvo que dar los contratos... Sí, Guillermo, me vas a disculpar, pero tenemos un problema técnico, vamos a volver enseguida contigo. Enseguida volvemos contigo. Bueno, pues como les contaba, es inquietante porque Guillermo Rocafort pregunta al portal de Transparencia que le dé todos los detalles del contrato de Silvio Enchorrondo con Radio Televisión Española y la respuesta de Radio Televisión Española es que es un contrato confidencial y que no puede facilitar información. Oiga, que no está hablando sobre las armas nucleares que pueda haber detectado, ni sobre la organización que haya de la policía para detectar el islamismo radical. No, no, no. No es ningún secreto de Estado. Está pidiendo información sobre el dinero que gastamos los españoles para contratar a una profesional en la televisión pública de todos. Así de sencillo, ¿no? Y es público. Solo faltaba que los españoles no pudiéramos saber dónde va nuestro dinero. Que es un cargo público. Claro. Si tendría que ser transparente sería eso. Y por la ley de Transparencia le tiene que dar la documentación porque la Transparencia dice que no. Pues nada, ha dicho que es un contrato confidencial. Habitual es que es confidencial. ¿Cómo que es confidencial? ¿Qué es eso de que es confidencial? Pero, Luis, esto es un problema de todas las televisiones públicas porque yo también he pedido en Madrid los contratos de Radio Televisión Madrid y en otras televisiones públicas. Y tampoco te los dan. porque también son confidenciales. Entonces yo creo que aquí empezamos a tener un problema de todas las televisiones financiadas. Hay un problema en general con las televisiones públicas. Sobre todo cuando son públicas y son designadas por el gobierno que está en el momento. Sí, 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 por supuesto. Desde ese momento ya se mancilla todo lo que toca la política. En los medios que me han dicho lo ponemos ya. Esto hemos venido anunciándolo con también la última modificación de la ley de Radio Televisión Madrid. También, también. Y os voy a decir una cosa. Silvian Chao Rondo fue uno de los premios a las mujeres en el año 2020 por su participación en Radio Televisión Madrid dado por la presidenta Ayuso. O sea que, ojo, cuidado que aquí pillamos de todas partes. Esto es lo que hay. Y Marlaska también fue propuesto por el Partido Popular para el Consejo General del Poder Judicial. En fin. Bueno, tenemos ya con nosotros de nuevo a Guillermo Rocafort. Guillermo, una última cosa. A mí me has publicado en Twitter que Forte dice que él en su entrevista a Masaje estaba cumpliendo el manual de estilo de Radio Televisión Española. ¿De verdad que en Radio Televisión Española dicen que a los políticos hay que hacerles masajes? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, encontré el manual de estilo, la regulación y lo que encontré fue precisamente lo contrario que en Radio Televisión Española. Pues hablar de entrevistar a cualquier persona pública pues hay que tener un espíritu, vamos a decir, eminentemente periodístico. Hay que guardar en unas determinadas formas. Radio Televisión Española no puede estar al pairo del poder político en cada momento. Digamos, son normas para generar un periodismo lo más objetivo posible en el ente público, que aunque es un ente público, pero, bueno, compite con otros medios privados. Lo que le estaba de alguna forma en ese tuit afeando a Javier Fortes precisamente es eso, que no se había ajustado a ese manual de estilo en el sentido de que había sido una entrevista masaje actual totalmente infumable y muy criticada por el propio gremio periodístico porque parecía, digamos, como que Televisión Española se había convertido en un apéndice más del gobierno. Era un poco el sentido de mi mensaje, estimado amigo. Ya, ya, porque es que los medios de comunicación privados pueden permitirse el lujo de ser partidarios, pero la televisión pública no, tiene obligación de neutralidad y, hombre, fue todo menos neutralidad porque de todas las informaciones que se han publicado sobre Begoña Gómez hubo cero preguntas. ¿Cómo es posible? Absolutamente, ese es el tema. Es que realmente también dice este manual de estilo que en ningún caso se tienen que imponer preguntas por parte del entrevistado y es que en este caso es evidente, aunque lo haya negado, además ahora está muy faltón Javier Forte, se pone a insultar a las redes sociales, se pone a acusar y se pone a calumniar, a mí me ha calumniado en su cuenta en Twitter, se pone ahí todo rumboso diciendo que no, que de ninguna manera, pero vamos a ver, cualquier periodista objetivo e imparcial le habría preguntado al respecto de los motivos de la polémica de su cese temporal en la presencia del Gobierno, pero Javier Forte ya lo sabemos, es el lechero, es el matabecerros, como le llaman allí en Galicia, pues un periodista de la alfombrilla que de alguna forma está atentando a ese manual de estilo que regula lo que es un servicio público neutral y al servicio de todos los españoles y sobre todo la información, cosa que de luego Javier Forte desde que ha entrado en Televisión Española brilla por todo lo contrario. En fin, muy preocupante lo que se está viviendo en Radio Televisión Española. Guillermo Rocafort, gracias, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Luis María, también muy preocupante ese manifiesto de algunos periodistas o licenciados en periodismo más bien en contra del periodismo libre e independiente, da la sensación de que hay algunos que ya se están acercando al sol que más calienta sabiendo que viene una ola censora y que lo que quieren es enchufarse al presupuesto. Es una vergüenza, pero claro, al final es que quien paga manda y si quien paga es el presidente del Gobierno con las subvenciones públicas, pues claro, la prensa libre al final que son cuatro medios, o sea, tú los has nombrado antes, este objectivo, el confidencial, el debate, no me quiero dejar a nadie, voz popular, etcétera, y claro, al final se empieza a señalar directamente a los periodistas. Albert Castillón ha estado aquí y se le ha señalado. O sea, ha habido cuatro abogados al parecer de que le señalan que le dicen o tú te callas o te cerramos el medio. Pero claro, eso puede llegar también a Álvaro Nieto o puede llegar a Beito. Claro, ahí no, a la agencia EF no va a llegar, ni a la sexta va a llegar, ni a cuatro va a llegar. Vale, pero entonces esto es un peligroso antecedente. Es decir, porque ya están yendo contra las personas y esa persona al final coaccionada cierra un medio de comunicación donde lo único que hace es expresarse por el uso de la palabra respecto de una serie de informaciones que lo que hace es decir esta es la información. Ahora, tú eres el que la recepcionas y el que dices pues me la creo, no me la creo. Pero hombre, es la obligación del periodista informar y usted que está pretendiendo que ese periodista no informe porque claro, los periodistas tienen fuentes. Entonces, tú llamas a una fuente, te dan una información y esa información es veraz y si no es veraz el presidente del gobierno que interponga una querella, que vaya a los tribunales y que diga oiga, efectivamente, esto es una calumnia, es una injuria. No, eso no lo quieren hacer. Primero lo que tiene que hacer es pedir la rectificación si es que tuviera razón. En caso de que no haya rectificación interponen una querella pero usted se la ve. Y que vivimos los periodistas todos los días. Si no hay una querella ¿qué pasa? Pues que es verdad. Que los propios periodistas de otro signo político por decirlo así estén a su vez señalando a compañeros cuando ellos saben que lo que están haciendo es dar información libre es muy grave. ¿Quién sería media pro y la sexta y toda esta si no hubiera sido posarallas de Santa María y el gobierno de Rajoy? Nadie me responde. Porque el origen del problema este también puede ser de dónde viene y dónde parte y dónde emana. Es decir, el gobierno de Rajoy es el que de alguna forma facilitó. El periodismo además está evolucionando. El periodismo evoluciona y todos sabemos que ya es más el periodista que el medio. Ya no se puede controlar el periodismo no se puede controlar la información a través de digamos controlar las empresas de los periódicos. Y ahí estoy muy de acuerdo con vosotros. ¿A dónde se va? A lo que no protege la constitución al propio periodista y a estos nuevos medios de comunicación por internet que están todavía realmente sin regular cuando no pertenecen a un grupo de comunicación. Pero eso es como ponerle intentar poner vallas al campo porque digo si hay algo que de alguna forma tienes la capacidad de pues te cierran la cuenta abres otra cuenta y te cierran la cuenta y te cierran la cuenta Por eso se va a ir al señalamiento personal. Claro, por eso va directamente a la persona física que es donde puede hacer más media. Exacto. Es decir, no va a un medio en el que puede armarse y decir pues bueno que me cierras esto pues no te preocupes que yo transmito por aquí o transmito por allá o me voy a la conchichina de transmitir pero tú tú escuchas la verdad de lo que estás haciendo. procurarán que todos los periodistas somos dianas Sí, pero todos los periodistas siempre y cuando se metan por debajo del paraguas protector de un medio que puede decidir lo que publico y lo que no publico de lo que tú escribes son mucho más controlables y esto pasa lo mismo con los sindicatos los sindicatos ¿por qué odian a los trabajadores autónomos? ¿Por qué no los pueden controlar? ¿Por qué ahora quieren obligar a las empresas pequeñas a tener representantes sindicales? porque en España es un mundo de pymes y si las empresas de menos de 50 trabajadores no tienen una representación sindical no hay espía dentro de la empresa este odio a que pensemos de forma diferente a que hagamos las cosas como queramos les lleva el odio a la libertad y el quererte ese control pues en el lado de la empresa va por intentar obligar 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 no que sea una voluntad de los trabajadores que haya un representante cuando hay menos de 50 trabajadores que les pueda defender realmente de los derechos que tiene el trabajador pero lo que van a hacer es un medio represivo al empresario para tenerle controlado la obligación al empresario de que haya un representante y lo que van a hacer es intentar llevar a todos los periodistas debajo de un medio de comunicación que vía subvención vía manipulación consiga controlar a esos periodistas que ellos a través de estas páginas de internet no son capaces de controlar a mi me recuerda la figura de lo que está diciendo me recuerda la figura del sereno los serenos que había antes en Madrid que eran los que te vigilaban y decía el chascar he visto a la hija del cuarto con el del terreno los comités de defensa de la revolución del régimen cubano exactamente los porteros de cintas ¿qué pasa si cada periodista os establecéis por vuestra cuenta sin estar bajo el paraguas de un medio? ¿cuántos periodistas hay en España? están en riego a la libertad pública ¿cuántos periodistas hay en España? es incontrolable con lo cual lo que necesitamos es que todos los periodistas se sientan desprotegidos si están solos acudan de nuevo a los medios de comunicación y no estén en los blogs y eso porque te llevan a la cárcel total que te llevan a la cárcel y a través de los medios de comunicación a través de las subvenciones a través de los representantes sindicales a través de los comisarios políticos a través de la asfixia financiera podré volverlos a controlar el arma más importante y más lesiva que hay contra una dictadura es la información sí, sí exacto con lo cual directamente es lo que le falla es lo que le está fallando porque si tuviera toda la información la justicia también le falla la justicia la justicia en parte pero la justicia es necesaria la justicia es necesaria para poder llevar a cabo el paso definitivo claro ya lo hice porque después de los periodistas son las dos patas en las que van a la hora después de los periodistas vendrá la inviolabilidad parlamentaria pero la fiscalía ya la viene ya claro y empezaremos los políticos a no poder hablar con libertad en tribuna y eso ya está empezando